Lo único que nos informaron a nosotros fue en su momento que se iba a volver a repetir el juicio, el asunto que se había dejado sin efecto y que nos iban a requerir, el Ministerio Público de la Federación nos informó que se iba a requerir nuevamente citar a los testigos que están de la Fiscalía. Hay que recordar que nosotros iniciamos esa carpeta y como consecuencia de ello es que tenemos toda la investigación inicial nosotros y a todos los firmantes de oficios y a todos los colaboradores iban a ser nuevamente citados. Eso fue lo que nos han enterado y eso fue de parte de la Fiscalía General de la República. El juzgado como tal no nos ha informado una fecha para la continuación o más bien el reinicio, no es continuación, el reinicio de la audiencia es todo lo que tenemos. Esa investigación es lo único que te puedo decir porque como tú lo dijiste ahorita en tu pregunta, pues nosotros no la llevamos, ¿verdad? Tengo entendido que la juez que estaba llevando el asunto se declara, se excusa para conocer. Esa calificación la realiza un tribunal colegiado, no me preguntes muchos datos porque no los tengo y la declaran procedente, la excusa, y eso hace que nombren a un nuevo juez para el caso y ese nuevo juez tiene que volver a iniciar desde el principio la etapa de juicio, ¿sí? Entonces eso es lo que se está pendiente. No tengo yo una fecha de cuándo se va a reanudar, pero ya nos informó el Ministerio Público de la Federación que iba a citar nuevamente a los compañeros que ya habían declarado, por cierto, nosotros somos los primeros porque nosotros iniciamos la investigación. Con su experiencia como juez, ¿esto permitiría que ahora sí se incluyan las escuchas? Ah, bueno, es que eso es un debate, hay que recordar que fue un debate desde la audiencia intermedia y tengo entendido que sí están admitidas algunas grabaciones que la FGR había ofrecido, pero...